Enero 30 del 2010, estamos a pocos pasos de la tumba del Ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido, entrando por la puerta 13, 60 pasos. Se ubican este edificio, llegamos a estos arbolitos y nos acercamos a la tumba de Julio Jaramillo Laurido y destacamos que el domingo próximo en el Museo Julio Jaramillo Laurido tendremos una tertulia en honor a lo musical más grande que ha tenido este país, el señor Julio Jaramillo Laurido. Voy a destacar el año en que nació. ¿En qué año nació, joven? En el 10 de enero de 1935. Y murió en la ciudad de Guayaquil. ¿En qué fecha, señorita? Nueve de febrero de 1978 en la ciudad de Guayaquil. Y tenemos este busto, tenemos una juventud con sentimientos. ¿Por qué visitan las tumbas, jóvenes? Conocen un poco de ella, ¿no? ¿Ustedes son de Colombia? Sí. De Bogotá. De Bogotá. ¿Y cuál es el ruiseñor de Bogotá, de Colombia? El ruiseñor de Colombia. Sí hay bastante. Colombia es excelente por su música. Bien. Entonces murió el 9 de febrero del año 1978 en la ciudad de Guayaquil y se llama el ruiseñor de Bogotá. Y se llama el ruiseñor de América. Va a ser muy fácil llegar a la tumba de Julio Jaramillo. Los esperamos el próximo domingo en el museo Julio Jaramillo de Laurido a la tertulia a las 11 de la mañana. Llega hasta el alma la música de Julio Jaramillo. ¡Now, ya está! ¡Oh, ya está! ¡Oh! 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 ¡Gracias!